Eso está pasando con las niñas, por ejemplo, adolescentes de este colegio. Hemos hablado ayer largo y tendido del tema de St. George, que sus propios compañeros de escuela han utilizado sus fotos y utilizando la inteligencia artificial han creado un aplicativo donde no solamente les han colocado cuerpos que no les pertenecen, sino que, claro, han violentado su integridad, su dignidad y han comercializado estas imágenes. Entonces, claro, tratándose de menores de 18 años, obviamente no podemos hablar de delitos, doctora, pero ¿el colegio tendría que asumir algún tipo de responsabilidad, sí, legal, cuando eso no pasó dentro del colegio, por ser alumnos? No, sí, es que no pasó dentro del colegio, no. Y eso es lo que está en investigaciones, Juliana, porque algunos padres dicen que las fotos fueron encontradas en las computadoras del colegio, como algunos dicen que no, que estos son hechos que se han hecho fuera del colegio y que entre ellos se han estado comercializando y pasando las fotografías. Pero, ¿sí ha pasado en el colegio si se llega a determinar de que los chicos en el recreo con el celular o desde las computadoras, desde las laptops que provee de pronto la escuela, han estado realizando estas ediciones malintencionadas, claramente, para exponer a sus compañeras? ¿Ahí el colegio sí tiene responsabilidad? Sí, por supuesto, ¿no? Porque el colegio es un lugar donde los acoge y durante el tiempo que ellos pasan ahí, el colegio no debería permitirles en todo caso que ellos puedan portar las aplicaciones o celulares fuera de aquellas plataformas educativas, porque claro, ahorita con la virtualidad, todos los colegios tienen incluso las iPad y todo para poder desarrollar las clases, pero tienen bloqueadas cierto tipo de aplicaciones, no debería dárseles esa libertad. De acuerdo, doctor, ¿y qué es lo que pasa por la cabeza de un chico de 14, 15 años para sentir placer, disfrutar, dañando a una persona? Entiendo que todo pasa por casa, pero entiendo también que los dos lugares más seguros para un niño, para un adolescente, es primero, tu hogar y segundo, tu escuela. Así es. Entonces, estas chicas están desprotegidas en el colegio que sus padres eligieron para ellas. Mira, un adolescente en esa necesidad de llamar la atención, en esa necesidad de buscar, además, acá hay que decirlo, cierta dominancia, porque el ciberbullying es el bullying digital. ¿Y qué es el que más golpea ahora a los adolescentes que se manejan todos a través del Internet? Su mundo es el Internet. Mira, se han visto casos hasta donde la víctima termina en el camino del suicidio. Así es. Porque lamentablemente es algo que ya no se puede controlar, pero lo que sí podemos hacer, Juliana, es empezar a trabajar sobre la sensibilidad de todos los demás compañeros, porque no tendría sentido para un buleador postear una foto si nadie le pone un like. Y eso sería obligación también de la escuela, así como desde la casa, los padres tienen que trabajar con estos chicos, ¿no? Y no solamente las mamás de las víctimas, buscar la forma de contenerlas emocionalmente, sobre todo al que genera el bullying, sobre todo al que agrede psicológicamente. ¿Debería estar obligado legalmente el colegio a hacer algo con estos chicos? Claro, porque es que lo que pasa, Juliana, esto va más allá de un bullying. Como comentábamos con el doctor afuera, esto podría encauzar en un tema de infracción penal, porque nosotros tenemos un código penal de responsabilidad para adolescentes. Y esto evidentemente está visto ya como un tema de pornografía infantil. Entonces, al haber un comercio de estas fotografías, ya esto pasa más allá que un ciberbullying, ¿no? Es ya prácticamente un ilícito penal.